Como el pescado ya está caro, compré puros así. Son cuatro, uno para cada uno. Sí, son del mismo tamaño. A ver, pon tu mano ahí para ver el tamaño. Mira, es el tamaño de mi mano. Pon tu manita. Está más chiquito ese. A ver, vamos a comprobar. Más chico que tu manita. A ver, tu manita. A ver, ahora pon en el pescado. Hay que economizar. Está dura la crisis. Así hay que vivir. Gracias. Gracias. Gracias.